hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy llegando a valeria del mar acá está el límite, valeria del mar ostende justo el cartel me mostraba el límite una de las playas más lindas de la costa que vamos a conocer muy prontito estoy llegando ya un día espléndido últimos días de la temporada mucho verde muchos autos es hermoso el día quiero ir a la playa es mediodía vamos a ver si hay gente en la playa o están comiendo almorzando bueno si no me equivoco esta avenida me saca a la playa acá hay gente que debe estar almorzando todavía todos esos autos bueno tal vez esta sea la rotonda más importante la banderita arriba paseo de los artesanos que debe estar cerrado estimo en este horario hay gente hay gente no hay lugar ahí tenía uno pero vamos a llegar más adelante allá veo la pasarela de madera acá creo que tengo a ver si tengo no hay eh estas pelotas impiden el paso bueno lo voy a dejar al sol esta es la avenida espora por la cual entré miren todos los autos que hay allá estacioné en la otra cuadra y acá tengo una cuadra más hasta la pasarela y la arena está muy linda la tarde debe estar haciendo 25 26 grados para ser los primeros días de abril nada más y no noto tanto viento vamos a ver después en la playa acá estoy un poco entre los médanos está lindo este sector muy verde muy iluminado supongo de noche y acá o están reparando algo raro pasa porque está parcialmente cerrada esta parte debe estar en la escalera acá se puede entrar también cuando vienen con carrito los los bebés ¿no? se puede subir por acá por esta rampa acá hay una rampa subir y bajar acá hay ropa acá se rompió la pasarela acá había una pasarela pero está en reparaciones parece se hizo bolsa pero faltan las clásicas carpas porque ya las retiraron no quedan las carpas en un solo balneario las vi a esta altura del partido bueno voy a ver si llego hasta la zona del agua si el viento me deja mucho viento acá en la playa se ve la bandera ahí de esta gente que vende ropa al fondo no sé si la cámara lo toma están la silueta de edificios de Pinamar y acá toda la gente hay algunos valientes que se están baneando no hace frío el vía hay mucho viento lo único yo pensé que no hacía viento pero estaba como les dije tapado por los médanos el mar está peligroso según la bandera y sigue mucha gente en la playa hermosas las playas de Valeria del Mar están los guardavidas todavía lástima que se termina está creciendo el agua ahí está la gente la familia bañándose allá hay más acá hay otros y veo allá lo lejos también de unos cuantos son la minoría pero algunos se han animado el viento no es nada frío es muy agradable una última miradita a la playa que linda estoy ahora utilizando la la pasarela descendiente yo siempre tuve la la seguridad de que uno de los mejores meses era marzo porque se va la mayoría de la gente acá se ha alargado a abril el buen tiempo esto me hace acordar a un poema pero no me acuerdo de quien es el poema un poema que dice a ver si me acuerdo abandonada al lánguido embeleso que alarga la otoñal melancolía tiembla la última rosa que por eso es más hermosa cuanto más tardía sigue tiembla un pétalo cae bueno no me la acuerdo toda de memoria pero nos dice que la rosa es más hermosa cuanto más tardía eso es lo que dice el poeta y acá pareciera ser que los atardeceres en la playa o las las tardes en la playa son más hermosas cuanto más tardías esta es una de las más tardías le pregunté recién al a uno de los guardavidas cuando cuando terminaban su trabajo y me dijo que mañana mañana domingo domingo de pascua terminan el trabajo que iniciaron el 10 de noviembre acá eso es lo que me comentaba hace un montón de tiempo bueno me voy hacia la Ferrari digo la Fiorino pero para mí es como si fuera una Ferrari venía de la playa y me encontró me encontré pasé al lado no me di cuenta ahora estoy viendo que hay unos nómades peruanos me parece que son Perú La Convipi que lindo están vendiendo artesanías hola perdón chicos ¿cómo andan? ¿peruanos? de Argentina y de Brasil la combi de Perú viene viajando hace unos 5 años con nosotros la combi son nómades hace tiempo y preparando artesanías por lo que veo estamos haciendo para poder bajar hasta el sur queremos ir ya es tarde para ir al sur es un poco tarde para ir a Ushuaia es tarde no, no vamos después de agosto septiembre vamos a esperar que baje la nieve porque 2 metros de nieve en combi no es recomendable si, ¿los 3 van en la combi? no, yo soy la prima yo vivo acá ah, bien acá en Valeria si, acá no estende acá no estende bien vinimos de paso visitamos familia hace mucho tiempo que no veníamos a Argentina así que si, ¿duermen en la camioneta? dormimos esto se hace una cama un sofá cama tenemos un techo que se levanta para entrar ah, bien para entrar y refrescar también y ventilar con horno están completos dos perros panel solar acá hay un perro Pampa y acá adelante tenemos otro otro más una plaquita solar tenemos ¿plaquita de cuánto? de... ah, es grande ah, 100 de 100 100 watts 100 watts como la mía sí, tengo una de 100 de 100 amperes también una batería con eso tenemos una batería auxiliar una segunda batería sí, aparte solo para la placa solar que nos da energía nos sirve para cargar los teléfonos todo y ahí un tanque de agua para bañarnos en el verano más que nada tenés que hacerlo negro eso para que te... para que agarre calor claro claro che, y qué lindas las cosas que tienen acá qué lindas piedras todos lo hacemos nosotros las piedras las trajimos de Brasil también estuvimos tres años en Brasil y ahora nos vinimos para acá la suma y entramos en Argentina ah, hablás más brasileño más portugués sí, sí estoy aprendiendo estoy... ah, veo que acá tienen tienen una red acá en Instagram sí, la Convipi la Convipi bueno muchos de mis seguidores van a... entren a la página y coméntenle a... a la Convipi eso que vienen de parte de Don Fiore Don Fiore un placer Don Fiore bueno chicos están dándole y dándole ¿no? sí, laburando a pleno después nos vamos al centro de Pinamar a la noche para vender a Pinamar después ¿dónde van a estar? porque yo voy a salir a filmar hoy vamos a estar en Bunge ¿y qué? frente al Colonial ajá frente a Center Play más o menos pero del lado de Colonial del otro lado lindo, ¿eh? lindo acá tienen posible no, los eché pasaron, pasaron mirá ayudarnos a seguir viajando bueno chicos muchas gracias muchas gracias a vos buen viaje gracias, gracias y... nos vemos mucha suerte sí, nos vemos en la estrada de la vida nos vamos a encontrar en algún lado claro chau chau gracias, ¿eh? hasta luego me estoy yendo de la playa acá a la derecha así se llega a ver se ve la sombrilla acá está la Combi la Combi bueno, acá se ve la parte más a ver voy a doblar a la derecha para mostrar el centro vale hay un centro comercial parece unas galerías no estacionar ni detener pensar que yo estoy a 5 o 6 kilómetros de acá y rara vez vengo yo también lo miro con ojos de turista me olvido de la cámara ahora ya me estoy el primer día no me podía despegar ahora me olvido está la cámara ya sé que no tengo puesto el cinturón no me lo digan el cinturón de seguridad lo que pasa es que si quiero apagar la cámara no llego con el cinturón llego hasta ahí qué lindo que está Valeria voy a volver para aquel lado quiero seguir esto se me salió le pegué recién justamente a ver acá me voy a volver para aquel lado bueno hice el mismo recorrido ahora voy a tomar la avenida que venía la mañana ha crecido muchísimo Valeria por lo que estoy viendo juego para los chicos también todo está a punto de cerrar juego sin espantiles Mara acá está Habana yo se lo había mostrado antes me había tocado del otro lado por acá creo que había entrado cuando vine creo que era por acá en esta rotonda por acá vine voy a seguir un poquillito por por la avenida Espora tiene un encanto especial para mi Valeria del mar Valeria forma parte junto con Ostende junto con Cariló junto con la ciudad de Pinamar de el municipio de Pinamar pertenecen al mismo municipio de las cuatro junto con Mar de Ostende que es una parte de Ostende bueno si sigo voy a llegar a la ruta ONES pero voy a volver no por la ruta sino por adentro me gusta más bueno acá ya estamos lejos del centro igual hay lindas significaciones y esta avenida que como les decía es la columna central a ambos lados se distribuye Valeria del mar pego la vuelta gente estoy frente a la capilla San Francisco Solano que es la iglesia de Valeria del mar muy linda me acuerdo que la mostré en un video de hace ya varios años se ve algo acá o no se ve ni medio bueno algo se ve no mucho muy simple es una capilla muy sencilla con unos vitrales allá al fondo es bastante amplia en cuanto a lo ancho es bastante ancha no muy larga son tres seis siete asientos nada más acá hay también otros cinco más bueno era simplemente mostrarles la capilla ya hay un lugar no sé si para un coro para algún órgano no sé se podría decir que no hay demasiada devoción en Semana Santa perdónenme pero bueno es sábado y es la hora serán las dos de la tarde tres está lindo el lugar igual me gusta el lugar estoy pegando la vuelta amigos esta rosa tardía de Valeria del Mar esta tarde que se asemeja a la rosa tardía que yo les contaba me estoy volviendo a casa que queda solo a seis kilómetros allí cualquiera genera contenido que pasa gracias gente nos vemos en la próxima un cordial abrazo y nos estamos viendo bye bye gracias chau chau